Hoy, 14 de diciembre del año 2017, estamos con la grata compañía de Iván Rímac. Iván Rímac es hijo del desaparecido teófilo Rímac Capcha, quien pues hace ya casi 32 años él fue capturado por las fuerzas armadas, sacado de su domicilio sin ninguna justificación por parte de quienes lo han apresado y hasta hoy en día, lamentablemente, no se sabe dónde está el cuerpo de teófilo Rímac Capcha pero vamos a preferir de que Iván tú mismo nos digas en un primer momento quién fue teófilo Rímac. Ok, muchas gracias por el espacio. Es muy importante, creo yo, dar a conocer este testimonio, este caso porque es un poco tener memoria, memoria de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en nuestro país con toda la guerra interna que se vivió en la década de los 80 y parte de los 40. Uno de los tantos casos, porque son muchos casos, es mi padre, el tío Prío Rímac Capcha, él es, o era, era un dirigente estudiantil, perdón, sindical, estudiantil, minero, capesino, siempre estaba con todas las clases, digamos, desfavorecidas en ese entonces, ¿no? Y siempre enalboró, lógicamente, las banderas de justicia para todos, justicia, igualdad. Entonces, estamos hablando del año 86, en la cual ya el Estado había tomado como parte de política de Estado el tema de detención, tortura, y en algunos casos llegando hasta la muerte, de algunos dirigentes sindicales, y es en ese punto donde nosotros estamos. Mi padre no desaparecieron, en junio de los 15 años, yo en ese momento tenía rumbo a los 5 años, tenía mi hermana de 3 años, la que sigue de un año, mi madre embarazada. Es en ese contexto que ingresan los hijos de las profesores armadas, y pues, simplemente, lo habitan, engañanarnos a todos, o sea, poco o nada iba a ser yo a los 5 años, o mis hermanitas, a sus cuartas edades. Este, se lo llevaron detenido, y prácticamente esa pregunta estuvieron. A la día de hoy, no tenemos un cementerio que visitar, a la vez que hay que adernarle, o algo que ha sido. Obviamente, en esos momentos, ustedes, por la menoría de edad, no comprendían la situación. Y estoy seguro de que, con el pasar de los años, recién han estado analizando el tema, y que hasta hoy en día, entendemos, de que la situación aún es muy dura, ¿verdad? Son tantos años, que todavía no se, no se sale ni siquiera donde está el cuerpo, y más aún, lo que también nos aterra a nosotros, es la manera, en la cual, yo, y yo, han sido torturado, ¿verdad? Hay información sobre eso, hay testigos. Tomando como punto de patria, lo que indicas, nuestra minoría de edad, exacto, desde que, mi padre fue tomado preso, especialmente desaparecido, en un primer momento, batalló, sola, sola, lamentablemente, en esos momentos, este, la familia de mi padre, también, un poco ajena a lo sucedido, no nos apoyaron, teníamos el apoyo de mis pies, por parte de mi mamá, un poco ayudarnos, a cuidarnos, a nosotros, que éramos pequeños, y mi madre, por otro lado, buscando, que liberen a mi papá, con la idea, un poco, digamos, una idea, de que estaba vivo mi padre, ya, lamentablemente, hasta, el primer año, mi madre pensaba, en algún momento, saldría, ya la fue perdiendo, con el paso del tiempo, y mi madre, viene luchando 32 años, casi 32 años, como es esto, buscando justicia, para mi padre, porque ya, en estas alturas, decir, o mencionar, que se ha desaparecido, que se ha escapado, se ha fugado, se ha irrisorio, y en esos 32 años, nos hemos ido sumando nosotros, con los hijos, lógicamente, que hemos crecido, conociendo el caso de mi padre, muchas veces, hemos acompañado a mi madre, en las reuniones, sesiones, o actividades, que se tenían que hacer, para reclamar justicia, yo recuerdo, 15, 16 años, con la ciencia bien clara, al lado de mi hermana, está Carla, haciendo plantones, con el Ministerio de Justicia, reclamando justicia, ¿no? Haciendo marchas, pidiendo, no solo por el caso de Pau, por muchos casos, que están en situaciones similares, se fue sumando Tania, en el mercado, ahora ya, yo tengo 36 años, mis hermanas 34, 32, 30, y cada uno tiene sus hijos, o sea, yo tengo dos hijos, mis hermanas tienen dos hijos, mi hermano me da un hijo, la última dos, y también ya mis hijos, empiezan a preguntar, ¿no? La foto de mi papá en la sala, dice, ¿y mi abuelito dónde está? ¿Por qué? Pero ya no estoy en la capacidad, de fijar a mí, porque no tiene la edad, para comprenderlo, tampoco tengo yo, la capacidad, hoy, de contar lo que cuento, con ustedes, adultos, en Wiritus. Bueno, hemos revisado, incluso, la información, que ha brindado, tu mamá, la señora, Grolis, que ha quitado listo, quien pues, en una entrevista, o en todo caso, en un testimonio, que también ha brindado, la mamá, desde la conocida, la verdad, realmente, esta situación, o las cosas, que ha contado tu mamá, es realmente desgarrador, y muy, muy estremecedor, porque, tu mamá comenta, de cómo, incluso, ha sido postulado, teófilo Rimbach, ¿no? Exacto. Y seguramente, también, tú lo tienes muy presente, Sí, como te comentaba, hace unos momentos, las torturas, porque no es solamente, la política de Estado, no solamente era detención, y, digamos, este, cuestionamientos, a los detenidos, sino también, por torturas, situaciones físicas muy fuertes, a mi padre, tenemos este testimonio, y de decir, a mi padre, le pusieron un saco de, un postal de papas, y empezaron a patear a los monstruos, y se puso un balón de pulmón, a todos, alrededor, ¿no? Mi padre solo tenía, a quejarse, a gritar, a proclamar su inocencia, porque, no entendía, por qué estaba ahí, ¿no? o sea, bajo cuál, bajo, qué cargo estaba detenido, ¿no? Es más, el cargo, cuando, allá en la mi domicilio, tampoco lo dijeron, ¿no? Entonces, eh, también habrá otras, nuevas torturas, en las cuales, por el, por el reto, introducen, o fusiles, o palos de escoba, eh, lógicamente, que eso meía, en cualquier salud, en cualquier salud, y no solamente, ya en el físico, sino en el mental, o sea, estaban intentando quebrar, a las personas, que tienen que vivir, en esos, ¿no? Producto de todas, estas continuas torturas, este, los ahogamientos, que hacen en las bateas, en los cilindros, producto de todas, estas torturas, es que mi padre fallece, fallece, en el cambio, en la base, que existía. Nosotros, eh, tenemos un testimonio, de uno de los soldados, mando medio, en la cual, yo creo que llegaremos a ese punto, pero en estos momentos, estamos ya en, al fin, en un proceso judicial, contra los responsables, este, los altos cargos, que tenía, la base camión chica, pero uno de los mando medio, reconoce, y lo dijo, con lágrimas en los ojos, que ya no podía seguir, ocultando todo esto, por tantos años, él encontró el cuerpo, de mi padre, en una de las setas, y la infla, el cadáver, o sea, no el cuerpo, tiritando, o el cuerpo, este, agudizándonos, muerto, se lo comunicó, sus jefes, y por lo que usted quedó, porque ellos seguían con su idea, de que, no, se ha fugado, se ha fugado, se ha fugado, eso es lo que dicen ellos, eso es, eso es, ahora, este caso, han pasado muchos años, y este caso, todavía, no se ha sentenciado, definitivamente, y, como lo has señalado, probablemente, antes del fin, de este año, el 2017, probablemente, se quita sentencia, si, iniciamos en marzo, recién, después de 31 años, todas estas tareas, que te venían contando, hacer marchas, plantones, reclamos, mantener, digamos, viva, la, el caso de mi padre, porque, si no, no le digo el olvido, al fin, nos aceptaron el caso, en, en, judicializarlo, entonces, ya, desde marzo, venimos, recogiendo los testimonios, venimos acá a Pazco, también, a conversar con las personas, que, que alguna vez, tuvieron contacto con mi padre, que brinden su testimonio, tal cual, sucedió las cosas, ¿no? Nosotros, lo que buscamos, es la justicia, venimos, eh, con varias personas, que, que en su momento, nos dijeron, si, nosotros, estuvimos con él, y teníamos nuestro papá, si, nosotros conocimos nuestro papá, y sabíamos que hacía, eh, él era un, este, un luchador sindical, eh, él era un docente, o sea, varios tenían sus versiones, en ninguna de ellas, tenían una versión, que mi padre, fuese, o pretendiese ser, algún tipo de criminal, ¿no? Todas estas cosas, se recopiló, y se, se les invitó a participar, como testigos, es más, en determinado momento, también se vino a Huánuco, para, tomar los testimonios, de personas que no podían ir a Lima, y también se visitó, con el juez, eh, con la jueza, perdón, y, y, todos, este, oficiales, se fue a, la base, a la ex base militar, también, chico que hoy, creo que le pertenece a Volkan, la zona, la zona, la zona, en la cual ellos decían, no, que ahí hay un, este, un río, que por ahí se metió, y que por ahí se fugó, y que no sé qué, resulta que el vento mío, es un charco, que no llega ni a los 30 centímetros, ¿no? Es un, es un, es un cupo de agua, de 30 centímetros, de la comunidad, ahí nadie se pone, la jueza tomó en cuenta, todos esos temas, y, este, tomando como base, también, que había muchos testigos, que decían que fue torturado, no tenía las capacidades físicas, ni, ni mucho menos, de huir, y además, después de ese riesgo, ¿lo qué hay? Todo un desgampado, es imposible, que una persona, pueda esconderse, en una pampa abierta, bueno, entonces, poco a poco, se puede desbaratando, el, la defensa, creo yo, de, de, estos altos mandos militares, y, como ya lo mencionaste, estamos a la espera, de la sentencia, que esperemos, parece que se va a dedicar, antes de fin de año, estamos esperando, que la sentencia, sea favorable, y favorable, no porque, y esto quiero dejarlo, porque vayamos a recibir dinero, porque nosotros, no estamos pidiendo, preparación civil, no estamos pidiendo, al estado, que nos indemnice, o que nos den, los tantos miles de soles, que, creo que yo, en algunos casos, si he visto, que le han entregado, nosotros estamos yendo, netamente, por justicia, y solo justicia, entonces, creemos, que este caso, por los testimonios dados, y por, por los, encaramientos, y por las propias apreciaciones, de, de, de la jueza, esperemos que sea favorable, caso contrario, haremos lo que sabemos, sabemos lo que sabemos, luchar, apelaremos, porque esto, no puede quedar impune, no puede quedar impune, eh, digamos, nuestra, yo es una familia, o sea, no solo que se ha muerto, ya, nuestra muerte, ha tenido un gran impacto, de todo esto. Claro, desde el momento que ha pasado esto, y como ha pasado, claro, un 23 de junio, del año 1966, eh, a partir de ese entonces, ustedes han, como familia, con tu madre, tus hermanas, tu persona, de todas maneras, a pesar de que pasó esto, no significa que la situación, se haya calmado después, más por el contrario, se ha venido agudizando, porque, inclusive, esto ha afectado, el normal desarrollo, de tu familia, ¿verdad? Eh, sí, te comento un poco, posterior a la desaparición de mi padre, en otro caso, al desinimiendo de mi padre, posterior a tortura y desaparición, nosotros estuvimos en paz, haciendo, haciendo y buscando la justicia, desde acá, desde nuestra tierra, pero empezamos también, a hacer, a recibir, amenazas, acosos, de parte, de las fuerzas salvadas, llegaron a tal punto, de amenazar a mi madre, de decirle, si no te callas, decíguete el estudio, y te llego, o sea, ya llegamos al punto, de que llegamos a una amenaza, muy frontal, que, tomamos la decisión, o mi madre tomó la decisión, porque nosotros somos muy pequeños, de llevarnos con la ropa, que teníamos puesta, en ese momento, hacia arriba, sin tener donde llegar, o sea, no es que, si, que ahí tenemos una casa, o que ahí tenemos, no, no, por ahí buscando, algunos familiares lejanos, muy lejanos, que nos hospeden, por una temporada, por un momento, no, ha sido muy duro, dejar todo esto, hermano, su mamá era docente, es docente, bueno, ya actualmente, ya dejó la docencia, está dedicando más, al tema de derechos humanos, entonces, dejó todo, acá, sí, dejó todo, o sea, no es que tampoco, ahí estuviesemos un trabajo, o un ingreso, que nos ayude, a llevar la vida, ¿no? entonces, fue doloroso, a partir de, cero, de cero, 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 sin tener gente, que pueda llamarnos, como comenté, allá en un momento, acá estaban, al menos mis tías, que nos ayudaban, que nos cuidaban, o que estaban, ayudando por nosotros, pero allá, no, y por esos motivos, es que nosotros, decidimos, dejarnos de tierra querida, y es muy complicado, desarrollarse allá, nosotros, por muchos años, y que hablo de mi hermana, Tania en particular, y que te habla, teníamos constantemente, pesadillas, con todos los que se vive, y pienso que mi hermana Tania, tenía un año, y ella ha quedado, muy afectada, al día de hoy, este, digamos que, ya le entendemos, como adultos, llevamos también, algunas terapias psicológicas, por todo este tema, porque queremos, transmitir esto, lo que dio, de la manera correcta, a nuestros hijos, no simplemente, venir y contarlo, así descalmadamente, como él lo cuesta, sino, empezar a entender, por qué se dio las cosas, y que puedan aceptarlo, tiene todavía, el mayor de, o la mayor de su hijo, tiene unos de 6 años, y de ahí, todo está para abajo, entonces, estos niños, ya están empezando a hacer preguntas, cuándo está mi abuelo, qué pasó con mi abuelo, por qué murió mi abuelo, y probablemente, a los 7, 8, 9, 10 años, no van a tener acceso, a las computadoras, y basta con el papón, antiófilo, Rima, captcha, y sale, tal cual tú has visto, la comisión de la verdad, toda la historia, real, sin, sin, este, tapucos, es muy dura, es muy duro, para que un niño pueda leer eso, entonces, estamos, hasta hoy, con esas secuelas, como personas, como familia, que intentamos, y esperamos, cerrar un capítulo más, de esta sentencia, que se pueda dar, antes del final, en todo caso, comprendiendo, lo doloroso, de la situación, comprendiendo, el sentido, no tienes un lugar, donde acercarte, donde, decirle, por lo menos, a nadie, a tu padre, pero en todo caso, cuál sería, el pedido, que tú le hicieras, principalmente, a las personas, que no están viendo el caso, ¿no? ¿Qué le pedirías a ellos? Hay, hoy, un decreto, por parte del Estado, que obliga, a la mujer, a desaparecer, lo único que, tienes que aplicar, de ley, como siempre, venimos haciéndolo, desde que nos tocó, vivir, este infierno, ¿no? Venimos pidiendo, justicia, y que se aplique, la justicia, no estamos pidiendo, nada particular, para nosotros, entonces, yo espero, que posterior a esta sentencia, se continúe, con, la exhumación, del cuerpo, que debe estar, probablemente, en alguna parte, de Carmen Chico, o sea, nosotros lo suponemos, creo, que por ahí va el tema, es aplicar la ley, como la ley, está dictada, estamos pidiendo, nada más, ¿qué le dirías, a la población de Pasco, obviamente, te van a escuchar, luego de esta entrevista, porque, no debemos olvidar, obviamente, quién fue, Teotilo Rima, que ha sido, finalmente, un defensor, de los derechos, que parece, entonces, se vulneraban, tanto en el sector minero, en el sector comunal, ese partido, sal, ¿qué le dirías? Eh, bueno, yo simplemente, quiero que, elaborar un poco, lo que es, un compromiso, y una lucha, por los casos injustos, que esta vez, se llama, Teotilo Rima, Cachos, pero hay muchos compañeros, hay muchos, este, vecinos, que probablemente, también, tengan, esas ideas, hagámosla, que quédémosla, no debemos dejar, este, pasar por lado, de lado, ese tipo de, de capacidades, y personas, en cuanto al fallecimiento, de mi padre, pues sí, me gustaría, que, se reconozca su lucha, y que su muerte, no simplemente, pase en vano, ha sido porque, defendía ideales, que favorece a la mayoría, tenemos un, hasta el día de hoy, un estado muy débil, que poco o nada hace, por población, como la nuestra, tenemos el repágico, tenemos la oroya, donde niños, con plomo en la sangre, están viviendo, ¿no? y el estado, bien gracias, ¿no? contra ese tipo de cosas, es que, que Filo Rima, protestaba, y peleaba, al día de hoy, nosotros, desde nuestros, desde nuestras, respectivas esquinas, como digo mis hermanos, intentamos, seguir ese ejemplo, siempre estamos, este, intentando de, de que las cosas, sean lo más, igualitarios posibles, para todos, y, con el ejemplo vivo, que tenemos de nuestra madre, no es fácil, dedicar de media vida, o más de media vida, a una lucha, contra un aparato, tan monstruoso, como es el estado, de las fuerzas armadas, y, después de 32 años, yo creo que, llegar a este punto, es decirle, a mi padre, con la frente en alto, padre, seguimos aquí, ¿verdad? Paso, sí, así es, bueno, de todas maneras, nosotros, como centro de labor, estaremos vigilantes, estaremos pendientes, de cómo, finalmente, o cuáles son los resultados, de esta sentencia, y definitivamente, existe el compromiso, para, así como se ha hecho, desde hace muchos años atrás, siempre que damos información, sobre el tema, nosotros vamos a continuar, en esa, en esa misma línea, ¿no? cuenta con nosotros, y, de todas maneras, tratamos, de transmitirte, esa fuerza, para que, la lucha de la familia, que finalmente, es la lucha de todo, todo lo de Paso, pudiera, pues, finalmente, un, bueno, resultados, favorables, ¿no? como lo dices, no solamente pensando, en la cuestión familiar, sino, pensando en que, finalmente, no se vulneran los derechos, de la vida. Exacto. Gracias,